El comandante de la Unidad de Formación, Emilio Codrónio, Fernando Ziparadíes, se dirige a Turul para solicitar a su excelente la Presidenta de la República, señora Luchesma Chalentera, la autorización correspondiente para dar inicio al destino de nombre. El comandante de la Unidad de Formación, Emilio Codrónio, Fernando Ziparadíes, se dirige que el Comandante de la Unidad de Formación se conforme a su excelente la Comandante de la Uramo. El comandante de la Unidad de Formación, Emilio Codrónio, Fernando Ziparadíes, se dirige que el Comandante de la Universidad de la Unidad de Formación, el Trabajo de la Universidad de Turquía, Gracias por ver el video.